Ok, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Pues esta grabación también es para ustedes que por alguna razón no pudieron estar hoy aquí. Y les quería dar algunas recomendaciones para que tengamos éxito. Tanto yo como Mora y ustedes como Talmidín, ok, como estudiantes. Entonces, primero de que cuando están en casa, escuchan una palabra nueva, repitan, aunque el micrófono esté apagado, claro. Repitan la nueva palabra que yo he dicho. Eso les va a ayudar a recordar. Yo recomiendo a mis estudiantes usar de estas como post-its más pequeñitas, donde ustedes pueden poner las palabras nuevas que se aprenden durante la semana, sea en el cuarto, en el dormitorio, en la sala, donde sea. Yo sé que algunos de ustedes trabajan todo el tiempo, están fuera de casa, pero Beyom Shabbat, puede ser que estén en casa. Y es como un lugar donde siempre está ahí escrita el nuevo vocabulario y ustedes van a estar siempre viendo y eso les va a ayudar a recordar mucho. Les voy a recomendar una aplicación para el teléfono, que es una aplicación donde ustedes pueden ponerse como meta, aprender unos cinco, unas diez palabras por semana, digamos. Entonces, la aplicación les ayuda durante la semana a practicar esas palabras. Si desean, les voy a compartir eso, porque alguien me preguntó, ¿cómo puedo aumentar el vocabulario? Yo no quiero llenarles con demasiado vocabulario. Prefiero que sepamos poco, pero bien que mucho y no me acuerdo de lo tanto que he aprendido, pero sí podemos aumentar el vocabulario por medio de una aplicación que les ayuda a aumentar el vocabulario. Siempre los llamo y les animo a que participen en la clase ya que estamos aquí. Ya no solamente para aprender a leer, sino también para aprender a hablar en hibrid. Entonces, siempre les animo a que participen en la clase. Si por A o B razón no pueden participar en la clase, hay mucho ruido, están en el carro manejando, solo quieren escuchar, ¿me dejan saber antes de la clase o en el momento de la clase jamorá? Voy a estar solo de oyente porque estoy aquí y no me voy a poder concentrar. Eso también es bueno, pero me dejan saber. Así yo no estoy llamando a los estudiantes, no estoy llamando a los talmidim y no me contestan o están incomodados porque no pueden hablar. Debe ser. Pero tampoco quiero que suceda eso todas las semanas porque quiero escucharles hablar, quiero que aprendan a hablar. No se preocupen con el nivel de aprendizaje. Cada uno va a avanzar de una manera, a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque algunos tienen más tiempo para dedicar a esto, otros menos tiempo, otras dificultades. Pero todos vamos a aprender algo, pero sí les digo algo. Si no dedicamos nada durante la semana, vamos a aprender bien poquito. Entonces nuestras expectativas tienen que ser menores. Ok, obvio, no toqué hebreo toda la semana. No toqué hebreo quiere decir no asistí a la clase de nuevo o no expuse mis oídos. Es bueno escuchar música en hebreo. Estamos manejando música en hebreo. Exponer nuestros oídos y nuestra mente al hebreo y tratar de repetir las palabras. Entonces el avance de aprendizaje va a ser más lento para algunos que no se expongan al hebreo. Entonces no se frustren y no se comparen con otros. Yo les digo, siempre van a aprender algo. ¿Cuánto? Va a depender de mí como mora, pero más que nada de ustedes como talmidim. Ok. Toda rabá. Siempre pongan, si por algo de razón no pueden prender la cámara. Especialmente cuando empezamos a interactuar con otros talmidim. Les recomiendo mucho poner la cámara porque es más agradable ver a la persona con la cual estamos hablando. Pero si no debe ceder, está bien. Les recomiendo poner una foto. Ok. Por ejemplo, el hermano Caleb puede pedir, pídele ayuda a Kimberly para que te ponga una foto ahí. Entonces las personas saben con quién están hablando y el nombre y a fe y a fe. Otra cosa es que yo les voy a mandar una hoja parecida a esta. Más bien les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar aquí para que sea más. Ok. FOSD. Ok. Otra vez, nada es obligatorio, nada es requerido porque todo lo que ustedes deseen, en lo que ustedes deseen participar, lo que ustedes deseen avanzar y aprender, va a depender de ustedes. Pero les voy a compartir esta hoja. En esta hoja va a haber, ahora no sabemos, no hemos aprendido todavía todas las OTIOT, entonces va a ser un poco difícil leer. Entonces yo les voy a mandar esto con también el texto en español, lo que significa la traducción. Esto es pealim. Pealim son verbos, shemot etsem son sustantivos, shemot toar adjetivos. Ok. No quiero que se empiecen a preguntar, yo ya ni me acuerdo que es un poal. Ok. Un verbo. Verbo es cualquier acción que hacemos. Shemot etsem, sustantivo, es cualquiera, cualquier objeto o persona que puede ser, que le puedes dar una calificación. Si puedes decir de esa persona o cosa, bonito, feo, pequeño, hermoso, ese es un sustantivo. Puede ser una persona, puede ser un objeto, cama, carro, coche. Ok. Shemot toar adjetivo, bonito, feo, pequeño, corto, misterioso, secreto, todo eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí nosotros vamos a tener escrito lo que vamos a aprender durante el mes. O por lo menos durante la semana. Hoy, este mes, voy a aprender el verbo, lilmod. Y voy a aprender el verbo lagur, que significa estudiar y habitar en un lugar. Ok. Voy a aprender el Shemot etsem talmid, que significa estudiante o mora, profesora. Y voy a aprender tov, el adjetivo tov, que es bueno. Y voy a aprender también el adjetivo hadash, que significa nuevo. Y etcétera, y etcétera. Ki no y Shem, voy a aprender a ni, que significa yo. Ok. No, no. Está bien si no alcanzan a escribir todo eso. Esto es algo que vamos a tener tiempo de hacer. Atá, que significa tú. Ok. Pero para que tengan una idea, ¿qué es lo que vamos a aprender durante esta semana? Y qué es lo que vamos a aprender durante ese mes, para que ustedes también se vayan familiarizando. Ok. Entonces van a recibir una hoja así. Ustedes, les recomiendo tener un cuaderno muy importante. Bueno, no se confíen solamente en lo que estoy recibiendo aquí, sino que vamos a escribir. Otra cosa es que va a depender de ustedes, si ustedes quieren aprender a escribir en hebreo, o todo el tiempo van a aprender, o todo el tiempo van a escribir en transliterado. O es que yo quiero aprender a escribir en hebreo. Ok. Entonces todo depende de qué es lo que ustedes quieren lograr. Quiero solamente aprender a leer y vrit, y aprender a hablar y vrit, o quiero también aprender a escribir y vrit. Todo depende de lo que ustedes deseen. Pero también pueden escribir, yo les animo muchísimo a que escriban en hebreo. También lo pueden escribir en transliterado, si hacen algún ejercicio, etcétera, que deseen que yo lo vea. Ok. Eso. En hebreo, algunos de ustedes que compraron el libro se van a dar cuenta de algo. Ok. Ok, Lilia, recibí tu mensaje. Se van a dar cuenta de algo. Y es que en la práctica de la escritura de la letra, ustedes van a ver una letra diferente. ¿Y por qué es eso? La Mahamora. Ok. Vamos allá. Estoy en la página Arbaín de Arba 44. Y me voy a ir hasta la página 49. ¿Me cedo? Estoy ahora en la página 49. Cuando vean mis ojos así dando vueltas de aquí por allá, es porque estoy tratando de cambiar de instrumento en la pantalla. Ok. Entonces, hoy vamos a aprender a leer la OCHOF. Kof o KUF, a veces conocida como KUF o KUF, es lo mismo. Cuando llega a la página de la práctica de la escritura, en mi libro yo tengo la letra imprenta en hebreo. La letra imprenta en hebreo es un poco diferente a la letra de manuscrita en hebreo. En hebreo hay imprenta y hay manuscrita. La imprenta solo se usa para leer en hebreo. Ok. Solo se usa para leer, pero la mano escrita se usa para escribir. Ustedes se van a dar cuenta, no sé qué libro tienen. Este de aquí estuvo mucho tiempo fuera de, no estuvo, estaba out of stock, no estaba, ¿cómo se dice? Fue la palabra que no estaba disponible. Por eso les compartí el otro que viene con la cursiva o manuscrita. Entonces, obvio, escribir con la mano escrita no es como besparadito en inglés, que es un poco difícil la mano escrita. Mis hijos están sufriendo ahora con eso. En hebreo es mucho más fácil escribir con la mano escrita que con la imprenta. Ya les digo, las letras no son unidas y no son separadas. No van unidas, van separadas cada letra. Entonces, ahí es lo que ustedes quieren. ¿Qué quieren? ¿Quieren aprender la letra imprenta o quieren aprender la manuscrita? Todo depende de ustedes. Siempre van a tener aquí el ejemplo en imprenta. Entonces, si ustedes quieren practicar la imprenta, simplemente la hacen aquí imprenta. Si quieren practicar la manuscrita, entonces la hacen según el libro, lo que esté ahí. Yo siempre voy a escribir en mano imprenta porque yo uso el teclado. Entonces, siempre va a ser imprenta. Pero les animo mucho a aprender a escribir la manuscrita. Es más fácil de escribir en hebreo. ¿Vecedo? Eso, respecto a eso, ustedes van a ver esas diferencias en el libro. Ok, entonces vamos a empezar con la lectura, con la cría. Pero sí, déjenme saber. ¿Alguien tiene alguna Shela? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a aprender hoy la letra Kof. O Kuf. Van a escuchar a veces Kof o Kuf. Ok. ¿Y cómo hacemos la Oth Kuf? La Oth Kuf la hacemos así en imprenta o en manuscrita también. Ok. Parece una P, pero es una Kuf. El sonido de la Kuf es como la K. Ok. Ese es el sonido de la Kuf. Vamos un poco a hablar de qué significa la letra Kuf. Y voy a hacer un new share para esto. A ver. Bonire, FOSD, FOSD. Ok. La letra Kuf, a propósito, es la letra de mi nombre. No me pertenece a mí, pero en mi nombre aparece la letra Kuf. ¿Qué era? Ok. Entonces, es una letra que me gusta mucho. Ok. Va a Oth Kuf. Representa el número 100 también. La Oth Kuf es un, representa un agujero. El lugar de paso, de transición. Sigue después de la Tzadi. La Tzadi es esta letra que también vamos a aprender. Ok. La Tzadi es la letra de Tzadik, de justo. De Tzedakah, de una obra de justicia o una caridad. De Tzadik, dije justo, Tzedakah. Entonces, la Oth Kuf viene antes de la Oth Tzadi. Ok. Está muy relacionada. Sigue después de la Tzadi. Ah, perdón. Después de la Tzadi. Tzadi Kuf, Resh, Shintaf. Ok. Sigue después de la Tzadi, lo que expresa que luego de alcanzar el nivel de justo, podemos entonces pasar por este agujero pequeño. Hasta mi odigma, vamos a saltar. Vamos a, no, debe ser. Lo que pasa es que en el libro viene un poco diferente, pero estudiar el secreto de la Tzotiot en su orden tiene muchísima más lógica. Pero vamos a quedarnos aquí porque en el libro de lectura está así. Sigue después de la Tzadi, de la letra Tzadi, lo que expresa que luego de alcanzar el nivel de justo, podemos entonces pasar por ese agujero pequeño como el de una aguja. Qué interesante, ¿no? Solamente después de alcanzar el nivel de justo, pues, vamos a ver si alguien trata de recordar. Estoy recordando ahora, no quiero hablar de eso, pero puede pasar. Estos son, cuando yo escribo esto, quiero que sepan que estos son terminologías hebreas, antiguas, ¿ok? No es mi manera de expresarme, es lo que es, como el de una aguja. La letra también expresa un tipo de circunferencia. Al Kof, según el nombre de la letra, es también el mono. Al mono se le llamó Kof porque él camina encorvado. ¿Ok? Entonces, la letra también expresa un tipo de circunferencia como leitkofev, que quiere decir agacharse. Eso es un ejemplo. Y por eso el Kof, el mono, en hebreo decimos Kof, fue llamado por causa de la manera en la cual él camina. ¿Ok? De la manera, entonces, Adán dio el nombre de Kof al mono por la manera en que él caminaba. Palabras con la O, Kof, es Kadosh, es Kedusha, Santidad, Keren, que es mi nombre. Mi nombre significa rayo, pero no un rayo como de los rayos que hay cuando llueve, tormentas eléctricas. Es rayo cuando significa rayo de luz. ¿Ok? Un rayo de luz, como luz. El Keren Shem es un rayo de la luz, un rayo del sol. ¿Verdad? Keren Shem. Vamos a ver sobre el nombre. Esta persona recibe la capacidad de actuar en un nivel espiritual de santidad. Busca siempre dedicarse a Shem. Puede ser una persona obstinada. Y esto puede ser algo positivo o negativo, ¿no? Obstinada que no cede y no abre mano y no se desanima. Y puede ser, obviamente, algo también negativo, ¿no? Ok, y eso sobre la O, Kof. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a regresar al libro. Estamos aquí en el libro y vamos a leer un poco de la O, Kof. Hasta ahora, hoy si nos alcanza el tiempo, vamos a aprender una nueva vocal. Pero hasta ahora hemos aprendido la vocal A y la vocal E. Ok. Venga. Hemos aprendido la vocal A. Y hemos aprendido la vocal E. Ok. Esta Shva es una vocal especial que tiene algunas variaciones, como les he venido explicando. A veces es muda, a veces es una E corta. Cuando digo E corta, quiere decir que es un sonido corto que no se alarga. ¿De cero? Ok. Ok, vamos a ir al número uno. Yo voy a leer. Ustedes me siguen y después ustedes pueden leer. Ka. Ke. Ke. Ka. Ke. Ka. Ok. Ka. Ke. Ke. Metsuya. Ahora el número dos. Nos están aquí añadiendo más de las noticias que hemos aprendido. Solo para hacer un... Oh. Si estoy... Ok. Déjenme saber. Ahora estoy mostrando, ¿no? Estaba como que pausada el compartir. Voy a leer de nuevo la número uno. Ka. Ke. Ke. Ka. Ke. Ka. Metsuya. Ahora voy a leer la número dos. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Rega. Voy a poner aquí. Esto es la Ka. Ra. Ke. Ke. Je. Voy a poner la J aquí. Y ve. Eso quiere decir que estas dos letras suenan igual. Tienen el mismo sonido que es el sonido de la Ka. No es como ve en inglés que la C y la Ka tienen sonidos diferentes, sino que ambas suenan igual. Ok. Y vamos ahora a la número Shalosh. Ka. Escribe aquí. Ka. Ke. Ka. Ke. Ha. Voy a poner aquí una H y A. ¿De cero? ¿De cero? Entonces. Ka. Ke. Ka. Ke. Ha. A. Desde a col. Ok. ¿Alguien? ¿Kaleb? ¿Alguien se anima a leer? ¿La número uno, mis parajad? ¿Kaleb? Número uno es. Ka. 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 ¿Ket? Ka. Ka. No. ¿Ket? ¿Ya fue? Ya fue. Oh, es que la acabó. ¿Y la número dos, Kaleb? Ka. Reza. Ra. Ya fue. Ka. 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 Ok. Esta es. Esta es. Es de este sonido que sale de aquí. Va a poner la J aquí, pero es un sonido más fuerte. Ok. Y la otra es. La otra es. Ka. Ke. Ka. Ke. Ja. Y a. Es suyante. Esta. Tiene que ser un sonido suave, suave. Ha. Ha. Ok. Para no ser. Ya fue. Oh, es que la acabó. Para no ser confundida con la otra. Ya fue. Ok. Yo les envié por correo electrónico la grabación de estas páginas. Cada vez que ustedes vean una página de lectura que diga aquí. Read again. ¿Sí? Now read and read again. Quiere decir que esa es la página que ustedes necesitan practicar la lectura. Practiquen con el audio que yo les envié. O practiquen, you know, sin el audio. De ahí se hacen una evaluación. Pero les va a ayudar bastante. Ok. Regrega. Ok. Ok. Ah, Lilia, me deja saber. Ok. Vamos a ir al número uno. Aquí tenemos. Ke. Ra. Ke. Ra. Esto viene a ser una sílaba ya que la shiva es una e corta. O sea, no digo que, ra, sino que, ra. Siguiente. Kasha. Kasha. Ok. Aunque están con el micrófono en mute, están practicando en casa. Nahon, Caleb en voz alta y en casa. ¿Verdad, Yofi? Yo voy a leer en forma de pirámide. Quiere decir que siempre voy a regresar atrás. Me cedo. Estoy aquí en la número uno. Voy a leer de nuevo. Otfam. Porque no les había dejado saber. Aquí leo. Y regreso aquí. Kera. Kasha. Kava. Chu. Quera. Kera, kasha, kava, kada. Ve shuv, otra vez. Kera, kasha, kava, y kada. Vesadro? Kera, kasha, kava, y kada. Ve ká. Ve ká. Ve shuv, kera, kasha, kada, ve ká, y kava. Ok? Ok, bonilej, voy a saltarme aquí ya que no tenemos tiempo de hacer todas estas, pero quiero irme a este de aquí. Pero aquí. Kajal. Ok, si pueden agarrar un lápiz, también pueden dividir las sílabas ahí. Es lo más fácil. Así les recomiendo leer. Dividen. Kajal. Kajal. Esto es otro método para leer. Primero hay el método de pirámide que ustedes vuelven atrás. Este es otro. K-R-A. La alef al final es muda. Al final es muda. No va a tener ninguna vocal. K-R-A. Otra vez. K-R-A. K-R-A. Ambas palabras leo igual, pero se escriben diferente. K-SHA. K-SHA. K-DAR. K-DAR. K-SHA-R. K-SHA. Todas estas palabras empiezan con la misma sílaba. K-K-K-K-K-K-V-K. K-SHA. ¿Me cedo? OK. Uh, se hizo un poquito de relajo. OK. Vamos a saltar ahora el número seis, porque en el número seis tenemos un caso especial con la Shiba. Voy a señalar solamente las palabras que vamos a leer aquí. ¿Qué va a hacer? Es, oh, rega. Creí que tenía esto para señalar. Vamos a leer esta. Vamos a leer esta. Y vamos a leer esta. Voy a subrayar aquí dónde es que tenemos la Shiba. La Shiba dijimos que son esos dos puntitos. Aquí tengo una Shiba. Aquí tengo una Shiba. Una Shiba y una Shiba. OK. Aquí tenemos tres formas diferentes de la Shiba. Por eso quiero parar ahí un poco. Primero, la Shiba que viene debajo de la primera letra. Por eso la pongo también el número uno. La Shiba, que son estos dos puntitos que viene debajo de la primera letra, es E. La Shiba que viene debajo de la segunda, o tercera letra, es silenciosa. Dos Shiba que vienen de último, voy a poner aquí de último. Como las dos son silenciosas. ¿Puedo? Entonces vamos a ponerlo ahora por práctica. Vamos a leer primero esta palabra. Dijimos que si la Shiba está debajo de la primera letra, es E. Una E rápida. No voy a alargar y decir E. Entonces aquí voy a leer y voy a separar también mi sílaba. ¿Qué va? ¿Escucharon? ¿Qué va? Ra. ¿Qué va? Ra. Y no voy a leer que, va, ra. Que, va, ra. O sea que lo voy a hacer como que fuera una sola sílaba. Que, va, ra. Y a propósito, en el hebreo moderno, ni siquiera se la pronuncia. Yo diría kvara. Kvara. Solamente el k. ¿Ok? Ustedes se van a dar cuenta. En el hebreo bíblico todavía se pronuncia esa Shiba. Y leemos. Que, va, ra. Segundo caso de la Shiba es cuando viene abajo de la segunda letra, tercera letra, o en la mitad de la palabra. Digamos eso. En la mitad de la palabra. Es silenciosa y cierra mi sílaba. Dav-ka. 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 Silenciosa quiere decir que no voy a pronunciar ninguna E, sino que solamente el sonido de la consonante que es vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Tercer caso de la Shva, que es dos al final, las dos son mudas. Vamos a ver cómo se lee esto. K-S-H-A-R-T. K-S-H-A-R-T. Si ustedes tienen un lápiz, pueden escribir para que no se les vaya a olvidar. K-A-S-H-A-R-T. K-S-H-A-R-T. Así es como voy a leer esta tercera palabra. K-S-H-A-R-T. Vamos a borrar esto. ¿Alguien desea leer estas tres palabras para ver cómo vamos? Kalef. ¿Cómo leemos solo esta sílaba? K-S-H-A-R-T. K-S-H-A-R-T. ¿Y la segunda? R-A-R-T. R-A-R-T. K-S-H-A-R-T. 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 Veamos un poquito sobre la letra Tzadhi. La letra Tzadhi también es el número 90. La Otzadi representa el poder de casa. Viene de la palabra Tzaddi. Imagínense que la palabra tzadik tiene al principio la palabra tzad que quiere decir caza o cazador. La od tzadik representa el poder de caza y de dominio sobre lo que cazamos. La capacidad de gobernar sobre algo. El tzadik justo caza sus inclinaciones y el cazador su presa. Qué hermoso, ¿no? Llamarás a Doná y tu Dios con todos tus corazones. Cuando leemos en Ibrides no dice tu corazón sino con todos tus corazones. Lo que quiere decir que tenemos más de un corazón. Se ha entendido que tenemos el corazón del Yetzirah Tov que es la buena inclinación a hacer lo bueno. Y el corazón del Yetzirah Ra que es la inclinación a hacer lo malo. Aparece por primera vez salmó. Salmó quiere decir a su semejanza o literalmente sombra. Cuando Hashem dice que crió al hombre a su salmó, a su semejanza. Esta no es sino la perfección y completaron al hombre. La perfección y como el hombre se completa y se parece a su creador sino a través de caminar en sus pasos. Ok, entonces en el nombre es una persona con una capacidad de llegar a la justicia perfecta a través del dominio público, dominio propio, self-control. Ok, el autocontrol. Palabras como tzadik justo, tzedek, tzedakah, tzaid, casa empiezan con la otzadi. La otzadi en nuestro idioma sefaradit no existe. I met, que tampoco en el inglés, pero la otzadi tiene un sonido de, digamos como una, un sonido como de T-S. O sea, tengo que brillar los dientes con la lengua. Ok, vamos a leer aquí lo sencillo. Sa, se, sa, s, sa, se. Otra vez. Sa, se, pirámide. Sa, se, sa. Sa, se, sa. Sa, se, sa, s, sa. Sa, se, sa, s, sa, s, y afemeol. Vamos ahora a la número dos. Tenemos ya la combinación de algunas letras. Sa, ca, sa, que, que, que. Voy a leer en forma de pirámide. Sa, sa, que. Sa, sa, que, que. Sa, que, 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 que Tenemos aquí una V. Sav. Estas también ambas suenan igual. Sav. 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 Tengo aquí una R. Sav. 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 Sad. Tengo aquí una D. Sav. Sav. Sar. Sad. Y tengo aquí sa. Es una H silenciosa. No tiene sonido. Sav. Sav. Sar. Sad. Sa. Y mi última palabra, sal, que es una L. Y leo de nuevo desde el comienzo. Sav. Sav. Sar. Sad. Sa. Sal. Metsuya. Vamos a ir al número Shalosh y con esto rega, rega. Ok. No, vamos a ir al número Sheva. Vamos a hacer el número Sheva y el número Shemone. Ve-ra-sa. Ve-ra-sa. Ve-a-sa. Se dan cuenta, yo no separo una sílaba aquí, sino leo junto. Ve-a-sa. Ve-a-sa. Animam She-ha, voy a continuar. Vamos a llamar Sa-ramt. Wow. O sea que aquí tengo una sílaba con tres letras. Entonces, aquí leemos Sa-ra-m-t. Y aquí sería Ramt. Sa-ra-r-sa-var. Sa-ra-r-sa-var. Sa-ra-r-sa-va. Ahora vamos al número Shemone. Sa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Aquí tenemos una sílaba. Y la sílaba tercera. Y la última. Traten ustedes ahí en casa. Tratar de leer la palabra de nuestra lección. Lilia, ¿quieres tratar de leer? Ahora recibo tu mensaje. Trata de hablar. Oh, ¿quién, quién, quién? Ya sé mejor, desde Yocu. Ok. ¿Cuál quiere que lea? Lea la número 8. Ok. Se-da-ka. Ya fe. Ba-za-ta. ¿Cuál acabó? Ma-za-ta. Ya fe. Ta-da-ta. No, ta-da-ta. Me-t-zu-yan. Se-da-ka. Ya fe me o. ¿Cuál acabó? Ok. Entonces, aquí terminamos con la lectura. Practiquen las dos dotíot que hemos aprendido. Ok. Eso quiere decir que es muy importante practicar también la Kuv Tzadik, la palabra Kabbalat Shabbat. Mat-ta-ta-ta. 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 Y los que tienen el libro pueden realizar los ejercicios. Todos los ejercicios que están aquí son muy buenos para reforzar lo que hemos aprendido. Ok. Y... Terminamos. Ahora, Shavua va la próxima semana. Esto va a ser como un tipo de evaluación. Ok. Para saber cómo hemos aprendido. Cómo hemos avanzado. Estas palabras... Ok. Son las palabras que hemos aprendido. Las palabras claves. Y son palabras que deberíamos, hasta la Shavua va, poder leerlas. Con confianza. Tenemos que leer Ahava. Vamos a leer Ahava. Gamzetov. También eso está bien. Entonces, a practicar. Yo fiché lots. ¿Preguntas? Ok. Yo. Oh, Lidia. Sí. Este... Nada más vi que en una... En una vocal la... A veces sí se pronuncia, a veces no. Lo que pasa es que la clase pasada no estuve. ¿Viste el video? No. Tampoco porque no sé cómo acceder. Oh. Ay, no. No se dé pena de decirme la próxima vez. Sí. Es que no estoy... Este... Estoy batallando con la laptop y ahorita me agarré mi celular. Oh, ok. Le voy a pasar la clase de la semana pasada. Ok. Para que te pongas. Ok. Pero hazme saber tu pregunta. ¿Cuál era? Ok. Este... Una... Es la E. No me acuerdo que... ¿Cómo se llama esa E? Que a veces se pronuncia y a veces no. Ah. Sheva. Sheva. Sí. La E. Sheva. No. A veces se pronuncia y a veces no. Como acá en... En donde leí. Se... Da... Ta. Ahí está una E y no la pronuncié. Se... Da... Ahí la pronuncias. Se... Da... Se... Da... Ok. La penúltima. Donde está... Se... Da... Es la última. Pero esa es la antepenúltima. Ok. Entonces aquí... Esta... Sheva es muda. No la pronuncié. Ok. Sí. Y va a ser... Se... Es... Se... Da... Da... Ok. Esta es muda. Pero mi pregunta es este... ¿Por qué acá en el principio si se pregunta... Se pronuncia y aquí en medio no? O sea... A lo mejor lo dijo en la... En la clase pasada, pero... Eh... No tuve. Ok. Es una buena pregunta. Pero la respuesta es... Caja. Así es. Esto es una... Ot... Especial. Digamos... Esto es una... Una vocal especial. Solo te voy a poner un ratito en mí. Porque hay como eco. Esto es una vocal especial. Recuerden que... El hebreo fue creado primero. Las dotíot... Las letras fueron creadas primero. Sin las vocales. Las vocales no son letras. Ok. No es como en Esfaradit que la vocal es una letra. La vocal no es una letra en hebreo. Ok. Entonces... Estas... Fue creado en el tiempo medieval en el... En... En Israel. Las... Vocales. Para ayudar a los niños a leer también. Para ayudar a leer. Entonces... En las partes donde se pronuncian... Que se pronunciaba una E. Y en otras partes donde no se pronunciaba. Sino que solo... Solo teníamos que decir el nombre de la vocal... De la consonante. Se ubicó una... O sea... O sea... Esa es la vocal... Porque no es letra... Que se usa... En la mitad y al último de la palabra... Para ayudarme a mí como lector... Para decirme... Ahí... Pronuncia solo la consonante. Es... Sedak... 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 Por eso es que... A medida que progresamos en la lectura... En muchas letras... Ya no ponen la Shva... Porque es como que se sobreentiende... Que ahí va una Shva... Que es muda... ¿Verdad? Entonces... Es solamente... En hebreo... Las vocales... Es solamente una guía... De lectura... Una guía... Entonces... Si aprendemos... Por ejemplo... Yo... No necesito la vocal... En esta palabra... Porque yo conozco la palabra... Que tad... Es poco... Entonces... Yo ya no necesito la vocal... O... En esta palabra... Que es... Saramt... Tampoco necesito la vocal... O aquí... Tzava... Tampoco necesito... Entonces... Las vocales... Son una guía... De lectura... Para saber... Cuando pronunciar... A, E, I, O, U... O... Como es la Shva... Para saber... Cuando... Solo pronuncio... La consonante... O sea... B... Tz... Sí... O cualquier consonante... ¿Veceda? Entonces... Esa... Esa es la... La... La explicación... Eh... ¿Qué haces? ¿Satisfecha con la explicación? ¿O tienes otra, Michelle? Más o menos... Esa es como una ley... De la gramática, ¿no? O sea... ¿Cuándo sabe... Pronunciarla? No... Exactamente... La Shva... La verdad es que es una vocal... Un poco complicada... Aquí no se acaban las reglas de la Shva... Hay más... Especialmente en el hebreo moderno... Entonces yo no quiero... En el hebreo... En el hebreo bíblico... Entonces yo no quiero... Por ahora solo quiero que recuerden esas tres reglas... Primera... Debajo de la primera letra... Debajo de la primera letra... Es... En la mitad de la palabra es muda... Y al final de la palabra es muda... Por ahora esas son las tres reglas... Que quiero que aprendan de la Shva... Hay más... Sí... Hay más... Más que nada en el hebreo Tanají... Pero eso lo vamos a aprender al final... Cuando hayamos... Pulido bien... Y hayamos aprendido bien estas... ¿Ok? Ok... Ok... Entonces yo quiero enseñarles... Tenemos unos 15 minutos más de clase... Quiero enseñarles un poco... Sobre el hebreo... Cómo conversamos... Ok... El hebreo... El hebreo tiene... Cada palabra en hebreo tiene un género... Como en Esfaradit... Ok... Entonces cada cosa en hebreo... Yo puedo decir... Es bonito o bonita... Es pequeño o pequeña... ¿Vece no? Quedamos ahí... Porque en inglés no es así... Pero... Esfaradit en español sí es... ¿Ok? Cada palabra... Cada sustantivo tiene un género... O sea... Casa... Carro... Oto... Y etcétera... Segundo... Cada verbo en hebreo... Tiene su género... O sea... Vamos allá... Vamos a empezar con Ani... ¿Ok? Ani es yo... Ani... ¿Vece no? Rega... Déjame coger aquí... Ok... Ani... Fija... Uy... Qué complicación a veces... Ani... Yo lo puse aquí en... En traducción... Ani... Soy yo... Ani... Es... Yo también sea masculino o femenino... Ani... Pero de ahí... Atá... Atá... Tú... At... Tú... Es diferente... Ok... Cada género... Tiene su pronombre... Tú... En español... Es... Tú... Varón... O... Tu mujer... En hibrí... Es... Atá... Kaleb... At... Lilia... Ok... ¿Cómo decimos... Sí en hebreo? Ken... ¿Me cedo? Ken... Ken... Ok... Ani... Keren... Ken... Ani... Keren... Ani... Keren... Lilia... At... Lilia... At... Lilia... At... Lilia... Ken... Ani... Lilia... At... Lilia... Ken... Ani... Lilia... Kaleb... Atá... Kaleb... Ken... Ani... Kaleb... En hebreo es mucho más corto. En hebreo el verbo ser o estar no existe en presente. Entonces el verbo ser o estar es igual que en inglés que es solo uno. Ser o estar. Es un verbo que significa lo mismo. Puede ser ser o estar. Aval, pero en ifrit, ese verbo no hay en presente. Quedemos así primero. El verbo ser o estar en hebreo no hay en presente. Solo se lo usa en pasado. Mi hijo justo vino a decir shalom, shalom. O se lo usa en futuro, pero no en presente. Por eso en realidad cuando yo digo animora, animora, estoy diciendo yo soy profesora. Pero solo estoy usando dos palabras, animora. ¿Tencero? Ok. Entonces, animora. ¿Quién? ¿Quién? Ani, mora. Ok. At, Lilia. ¿Quién? Ani, Lilia. Qué pena que no hayas podido arreglarlo del sonido. ¿Kaleb? ¿Atá, Kaleb? ¿Atá, Kaleb? Estoy haciendo una pregunta, Kaleb. ¿Atá, Kaleb? Wow. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Kaleb? ¿Quién? Ani, Kaleb. Ok. Vamos a tratarlo de nuevo. ¿Atá, Kaleb? Ani, Kaleb. ¿Quién? Ani, Kaleb. ¿Yafemeot? Ot, famel, Ani es para Ani femenino o Ani masculino. Pero Atá, Kaleb y At, Lilia. Atá, Shlomo. ¿Quién es Kaleb? Ok. Asbona has done. Entonces, así que vamos con, vamos ahora a hablar sobre los verbos. ¿Quién es Kaleb? Los verbos, ¿qué verbos vamos a aprender hoy? Vamos a aprender el verbo lagur. Si desean ustedes apuntar, vamos a aprender el verbo lagur y el verbo limón. Ok. En hibri también tenemos infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Vivir, habitar, estudiar, comer. Esa es la forma infinitivo. Ok. En hibri también tenemos lagur, habitar. Lilmoth, estudiar. A propósito, o estudiar o aprender. ¿Vecero? Porque para aprender hay que estudiar. Y cuando se estudia, se aprende. Entonces, en hibri, Lilmoth es tanto estudiar o aprender. ¿Vecero? Esta es la forma infinitivo que yo quiero que ustedes la apunten, pero no la vamos a usar ahora. Sino que, ¿qué vamos a usar? Simulef. Ani yosi. Ani gar. Be. Ani olejet la sim. Po, be, Colombia. No. Ani olejet la sim. Be, Israel. Ani yosi. Ani gar. Be, Israel. Israel. Sabemos lo que es Israel. ¿Vecero? ¿Vecero? Ani yosi. Ani gar. Ve, Israel. Soy yosi. Yo vivo o habito en Israel. ¿Vecero? ¿Vecero? Vamos a prestar atención al poal. Gar. Este es el verbo lagur. Ahora vamos al siguiente. Ani Sara. Ani gara. Be. Be Colombia. Ahí le vamos a dar Colombia. Ani gara be Colombia. ¿Vecero? Ahora vamos al verbo. No. Vamos a ir al verbo. Gara. Y el verbo lagur. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez digo, el verbo lagur es la forma infinitiva. Se las doy, pero no la vamos a usar. No la vamos a usar mucho ahora. Yo quiero solamente fijarme en esto. Ani yosi. Ani gar. Be Israel. Ani Sara. Ani gara. Gara. Be Israel. ¿Qué cambió en el verbo? Se le aumentó una a. ¿Decero? Otra vez dijimos, que en hibrid, ¿cómo decimos sí, sino qué? ¿Cómo decimos no, sino lo? Repitan ahí. ¿Qué? ¿De lo? ¿Decero? ¿Qué? ¿De lo? Yo quiero que cada uno hable un poco de sí mismo. Yo voy a hacer mi presentación y yo quiero que ustedes hagan lo mismo. Ani quieren. Ani gara. Ani gara. Be America. Ok. Ani gara. Be America. Ani quieren. Ani gara. Be America. Eso es todo. Ok. ¿Quién quiere ir primero? Claro que ahí ustedes van a poner el nombre de ustedes, ¿no? Lilia. Yo. Ok. Ani Lilia. Gara. Gara. Be Mexico. Ya sé. Ani Lilia. Ani gara. Be Mexico. Ok. Me faltó Ani. Tajón. Es. Pide repetir. Ok. Entonces Lilia. Ani Lilia. Ani gara. Be Mexico. Ya sé mejor. Lilia. Escucha mi chela. Escucha mi pregunta. At Karen. At Karen. At Karen. At. Tú. At Karen. Ken. No. At lo Karen. At Lilia. At Lilia. Nahón. At es tú. Tenemos yo y tenemos Ken. Ken. Vamos a tratarlo de nuevo. Lilia. At Karen. At lo. Ani lo. Ok. Ani lo. Ani lo. Lilia. Ani lo Lilia. Ani lo Karen. Ani Lilia. Ok. Es que no entiendo. Ken. Rega. Este ejercicio es un poco para ayudarte a pensar en hebreo. Ok. I can. Sí. Y I know. Lo. ¿Verdad? Entonces si yo pregunto. At. Quieren. Lo. Ani Lilia. Ok. At es tú. Ani soy yo. Ok. Vamos a tratarlo de nuevo. At Karen. Aló. Aló. A mí. A mí. Ani Lilia. Y a femeo. A mí. Lidia. Y a femeo. Kalev, preséntate. Anik Kalev, Anik Garve, Honduras. Kalev. ¿Qué pasa, Kalev? Este es el sueño. Este es Garve, Florida. No nos quiere dejar saber a todos, Kalev, dónde vive. Está bien, Kalev. Anik Kalev, Anik Garve, Honduras, Amartya. Honduras. Ok, Kalev, ¿está Josué? Sí. Ah, sí, tú eres Josué también. Kalev, Josué. ¡Qué cosas! Hoy va, voy. Yo esperaba que me dijeras, lo, Anik Kalev. Pero yo que también eres Josué. EJ Yofi, EJ Yofi. Ok, entonces, estemos listos para la clase que viene presentarnos con confianza, con más seguridad. Anik, Karen, Anik, Gara, Be America, o lo que sea. A eso vamos a añadir dos chelots. ¿Qué son chelots? ¿Qué son chelots? Preguntas. Mi y Eifo. Vamos a tratar de como que adivinar qué es mi y qué es Eifo. ¿Están listos? Ok, vamos a trabajar con mi. Mi at, mi at, Anik Keren, Anik Hamora. Mi at, Anik Hamora. Anik Hamora. Anik Hamora. Anik Hamora. Estudiante. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir mi? ¿Qué es mi? ¿Quién? ¿Me cedo? ¿Mi es quién? ¿Mi es quién? ¿Mi es quién? ¿Mi es quién? ¿Lilia? ¿Mi at? ¿Mi at? ¿Mi at? ¿Mi at? ¿Ani, Lilia? Ya, Femeo. No hace falta repetir la pregunta. ¿Cuál acabó? ¿Ani, Lilia? ¿Mi at? Caleb, ¿Mi at? ¿Mi at? ¿Mi at? ¿Afor? No, no, no. Mi, mi, mi. Oh. Mi, mi at? ¿Quién? Mi, mi at? ¿Quién eres? Y vamos a la última pregunta. Eifo, repitan conmigo. Eifo, ¿dónde? ¿Dónde? No es hacia dónde o a dónde. ¿A dónde vas? No, es dónde. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Eso quiere decir que cuando te preguntan Eifo, es en qué lugar estás. No hay movimiento. No estás yendo en dirección a un lugar. ¿Verdad? Porque se confunde mucho mi estar. Miren, pensando que también puedo usar cuando me voy a un lugar. ¿A dónde vas? No, ¿dónde? ¿Ok? Lilia, Eifo, Ad? Eifo, Ad. Gala, B, Texas. A mí B, Texas. Y aprendemos la preposición B. Lo mismo que hemos puesto aquí. B, Israel. B, Colombia. B, América. Ese B quiere decir en. Yo vivo en América. Yo vivo en Israel. Y yo vivo en Colombia. ¿Ese, no? Shlomo. Mieta. Ok, tal vez el Shlomo no está disponible para. Ok, entonces, esos son. Recuerden que hemos aprendido dos verbos. Ah, aprendimos. Shavu, Abba, la próxima semana aprendemos Bilmoth. Pero Lagu. Y también la pregunta Mi y la pregunta Eifo. ¿Verdad? Vamos a practicar eso. Y tratar de la semana que viene nos presentamos. Ok. Con mucha más confianza. Ok, Shalot. Pregunta. ¿Alguna Shela? Ok, entonces, damos por terminada la clase. Practiquen la lectura. Pónganse al día. Becedo. Y que tengan una Shavu Atof. Toda Rabah. Shalom. Shalom, shalom. Shavu Atof.